La Paz del Señor Muy buenos días, mi querida alma contemplativa Estamos hoy a Viernes Santo 7 de abril Y el Evangelio es de San Juan Capítulo 18, versículo 1 Al capítulo 19, versículo 42 Es el Evangelio de la Pasión según San Juan Bueno, pues hoy te digo lo mismo que ayer Mi queridísima alma contemplativa Si tuviese que poner un título A este Evangelio lo titularía Sin palabras Porque Realmente No tengo palabras Así que vamos a dejar Que hable la palabra de Dios Nos va a hablar A través Del profeta Isaías Vamos a leer La primera lectura De los oficios de hoy Que es El cuarto Cántico del siervo Está Está En Isaías 52, 13 Hasta Isaías 53, 12 Vamos a dejar que nos hable la palabra del Señor Porque realmente Este cántico del siervo Este cuarto cántico del siervo del Señor Que se proclama En los oficios del Viernes Santo Es de alguna manera el mejor comentario A la pasión según San Juan Vamos a escuchar Mirad Mi siervo tendrá éxito Subirá y crecerá mucho Como muchos se espantaron de él Porque desfigurado no parecía hombre Ni tenía aspecto humano Así Asombrará a muchos pueblos Ante él Los reyes Cerrarán la boca Al ver algo inenarrable Y comprender algo Inaudito ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote Vamos a poner aquí la cruz del Señor Porque Esta lectura es mejor escucharla Mirando la cruz del Señor Creció en su presencia como brote Como raíz en tierra árida Sin figura Sin belleza Lo vimos sin aspecto atrayente Despreciado Despreciado Y evitado de los hombres Como un hombre de dolores Acostumbrado a sufrimientos Ante el cual se ocultaban los rostros Despreciado Y desestimado Y desestimado Él soportó nuestros sufrimientos Y aguantó nuestros dolores Nosotros lo estimamos leproso Herido de Dios Y humillado Pero Él fue traspasado Por nuestras rebeliones Tridurado por nuestros crímenes Nuestro castigo saludable Cayó sobre Él Sus cicatrices Nos curaron Todos cerrábamos como ovejas Cada uno siguiendo su camino Y el Señor Cargó sobre Él Todos nuestros crímenes Maltratado Voluntariamente se humillaba Y no abría la boca Como cordero llevado al matadero Como oveja ante el esquilador Enmudecía Y no abría la boca Sin defensa Sin justicia Se lo llevaron ¿Quién se preocupará De su estirpe? Lo arrancaron De la tierra De los vivos Por los pecados De mi pueblo Lo hirieron Le dieron Sepultura Con los malvados Y una tumba Con los malhechores Aunque No había cometido Crímenes Ni hubo Ni hubo engaño En su boca El Señor Quiso triturarlo Con el sufrimiento Y entregar su vida Como expiación Verá su descendencia Prolongará Prolongará Sus años Lo que el Señor quiere Prosperará Por su mano Por los trabajos de su alma Verá la luz El justo El justo se saciará De conocimiento Mi siervo Justificará A muchos Porque cargó Con los crímenes De ellos Le daré Una multitud Como parte Y tendrá Como despojo Una muchedumbre Porque expuso Su vida A la muerte Y fue contado Entre los pecadores Él tomó El pecado De muchos E intercedió Por los pecadores Esta es la Maravillosa Palabra De Isaías Me quedo sin palabras Querida alma contemplativa Me quedo sin palabras Ante la pasión Del Señor Me quedo sin palabras Ante tal Extremo De amor Pero Aunque me quede sin palabras Voy a hacer un esfuerzo Y voy a sacar De mi interior Algunas palabras Para comentar Con vosotros Algunas frases Que Me gustaría destacar De la lectura De la pasión Del Señor De este viernes Santo Vamos a irnos Podéis escuchar La lectura completa De la pasión Del Señor En nuestro programa De hoy Adoración Con el evangelio Del día Ahí Vamos a proclamar Delante del Santísimo La Delante de la cruz del Señor Mejor dicho Delante de la cruz del Señor Toda la pasión Del Señor Según San Juan Os recomiendo mucho Que la escuchéis Ahora Voy a subrayar Algunas frases De esta pasión De esta pasión Del Señor Según San Juan Y La primera frase Que voy a subrayar Es Una palabra De Jesús Que está En Juan 18 5 Dice así Lo tomo Desde el versículo 4 Jesús Es el comienzo De la pasión Están Llegando Los que vienen A prenderle Con Judas Y cuando llegan Donde está Jesús Dice así El evangelio De San Juan Jesús Sabiendo Todo lo que venía Sobre él Se adelantó Y les dijo ¿A quién Buscáis? Le contestaron A Jesús El nazareno Les dijo Jesús Yo soy Estaba también Con ellos Judas El que lo iba A entregar Al decirle Yo soy Retrocedieron Y cayeron A tierra Este Yo soy Que dice Jesús Es El yo soy Divino Ya sabéis Que en Hebreo Dios Se dice Yo soy Yo soy Entonces Cuando Jesús Dice Yo soy Es el yo soy Es el yo soy Divino El yo soy Del nombre de Dios ¿A quién ¿A quién buscáis? A Jesús El nazareno Yo soy Yo soy Yo soy Entonces Ante esta palabra Todopoderosa Todopoderosa De Jesús Retroceden Y caen A tierra Porque Querida alma Contemplativa Vienen a Aprender A Dios Y como Vienen a Prender A Dios Es imposible Prender A Dios A no ser Que Dios Libremente Se deje Prender Entonces Aquellos Caen Todos Por Tierra Pero Jesús Les ayuda A levantarse Con su Palabra Porque Si no Les hubiese Ayudado A levantarse No Podrían Haberse Mantenido En pie Frente A Él Y Les deja Que le Prendan Pero Lo hace Jesús Porque Quiere Se deja Prender Se deja Juzgar Se deja Azotar Se deja Matar Él Podría Haber Parado Esto En Cualquier Momento Pero Esta Era La Voluntad Del Padre Y Él Quería Cumplirla Hasta El Final Ahora Vamos a Irnos A Juan 19 4 Al 5 Que Dice Así Pilato Salió Otra Vez Afuera Y Les dijo Esto Es Han Azotado A Jesús Está En el Pretorio Que es la Fortaleza Romana Que había Jerusalén Al lado Del Templo Le han Azotado A Jesús En el Pretorio Y Pilato Saca Afuera A Jesús Para que Lo Vean Y Dice Así Pilato Salió Otra Vez Afuera Y Les Dijo Mirad Os Lo Saco Afuera Para que Sepáis Que No Encuentro En Él Ninguna Culpa Y Salió Jesús Afuera Llevando La corona De espinas Y El Manto Color Púrpura Pilato Les dijo He Aquí Al Hombre Esta Palabra De Pilato Sin el Saberlo Es Totalmente Profética Les Presenta A Jesús Como Rey Porque Tiene Corona Y Tiene Manto Es un Rey Y Dice Pilato He Aquí Al Hombre Este Es El Verdadero Hombre Este Es El Modelo Del Ser Humano Este Es El Rey De La Humanidad Este Es Aquel A Quien Tenéis Que Mirar Si Queréis Aprender A Ser Seres Humanos De Verdad Si Queréis Aprender A Ser Hombres En Plenitud Miradle Imitadle Haceos Uno Con Con Él Porque Este Es El Hombre Porque Este Es El Amor Hasta El Extremo Mucho Nos queda Por 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 El Viernes Santo El Viernes Santo No tiene Por qué Ser Un Día Triste Porque La Liturgia Nos Presenta El Viernes Santo Como La Victoria De Cristo Y Ya En El Viernes Santo Nos Habla Abundantemente De La Resurrección Nosotros miramos el Viernes Santo desde la perspectiva de la resurrección es la victoria de Cristo Muy feliz Viernes Santo Muy feliz Amor de Jesús Hasta el extremo Que Él te bendiga Que María te bendiga Amor de Jesús